Bienvenidos a todos a un nuevo video de DemonFast Hace unos días estaba pensando que video hacer Entonces llevo mi amigo Gerardo el Virgen y me pregunto Demon como puedo conquistar una plaquita Es que hace tiempo que se que se le va a una y nada Saludos para Gerardo En caso seas como mi amigo Gerardo y eres todo un virgen Hoy te enseñare como conquistar una plaquita Primero antes que todo Tienes que tener ganas de tirar Porque si no tienes ganas de tirar por las huevas Estas haciendo esto Porque recuerda amigo, las fracas son como las drogas Se siente muy rico Pero te dejas sin dinero y sin vida Una vez que estas seguro que ya no te quieres seguir jalando el ganso Lo siguiente que debes hacer es llamar tu atención Pero no, 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 de una buena manera No lo publiques en las redes sociales No quieras llamar tu atención perdiendo tu dignidad Y mucho menos decirle a un huevo que vaya de hablar con ella para conocerte Amiga, una pregunta Amiga, este, te estoy hablando Amiga Estas huevón, ahora si me vas a responder Amiga, piensa rápido Claro, pero después de lanzarle a un dinosaurio ¿Quién chucha te va a olvidar? Cuando fuiste a hablarle supongo que habrás sido vestido bien Porque si no, como mierda le vas a hablar vestido de vago Ahora cada vez que sales con ella vas a tener que vestirte bien Si tienes que ir a una fiesta o un matrimonio elegante de la familia de esta flaca Es obvio que tu también tienes que ir elegante Con esta camisa tu vas a ir re luciente Todo el mundo te va a mirar cuando llegue Si te invito a una reunión con tus amigos Tu debes ir vestido como a ti te gusta Claro, porque ella te tiene que aceptar como tú Claro, que causita que me estás mirando mal Uy, me estás mirando mal a mi causa Me está par... Uy, o causita Chapa En caso la flaquita ya te haya hecho un poco de caso Y te quiera presentar a sus padres como su amigo Esta es la perfecta ropa para ir a ver En caso no sepas por qué de decir vestido como huevón Es porque los padres deben creer que eres un huevón Porque recuerda esto Si los padres creen que eres un huevón Ya acá llega En caso si muera un familiar cercano a esa chica Tú debes ir bien presentable al velorio o funeral Y con esta camisa debes ir Porque esta es la camisa más alegre del mundo Es decir, tú tienes que ir al velorio a dar alegría ¿Sí o no? Se acaba de morir alguien ¿Por qué chucha vas a estar triste? Tienes que estar feliz Hay que tenerle envidia Es hijo de puta Y no tiene nada que hacer En caso de que todo esto no haya funcionado Vas a tener que aprender a hablar Dejar ese mote a un costado Y hablar bonito Porque para invitarlo a salir No vas a ir a algo así Oye, amiguita La firme P Que tú me gustas Y quiero juntar choclo con pano Espera, firme P No estoy tratando de ser grosero Ni esas mamadas No, no, no Yo te quiero invitar a salir Porque tú me gustas Esas boobies Yo ya las he visto O sea que apuntan hacia mí esas personas ¿Entiendes? Y la verdad es que yo sé Que yo te gusto Y que lo nuestro sí furula ¿Entiendes? Por favor No sé cuántas veces he dicho entiendes Pero quiero que entiendas Que yo quiero salir contigo ¿Entiendes? Y si todo esto no ha funcionado Tal vez no tengas la culpa Tú Quizás la tiene la mejor amiga Así que el siguiente paso Es quererte la mejor amiga Digo Hacerte el amigo de la mejor amiga Cosa que si tú le caes bien Ella abogará por ti Y hará que le guste ¿Quién sabe cómo hacen esto? Pues nadie sabe Esto es como por arte de magia Las mejores amigas Tienen un poder que nadie entiende Cómo funciona Para lograr causar un efecto en ella Vas a tener que usar muchos detalles Vas a tener que comprar cosas Invitar cosas Invitar a lugares Si es posible dedicar tiempo En hacerle detalles Como poemas Manualidades Si es que te da la gana Si es que no te siente gay Si incluso aún después de todo esto No llegas ni siquiera a tocar segunda base Déjame decirte amigo amigo Que eres un feo de mierda Porque aún con dinero Con detalles Y con un buen flor o nadie Si hace caso Es porque eres un monstruo de mierda Y recuerden amigos Tener flaca es para cumplir Tres necesidades Tener quien te cocine Tirar Y alguien que te traiga De tus borrachas Bueno gente Espero que les haya gustado este video Antes de despedirme Quiero decirles que no soy machita Esto solamente es una representación De un personaje Que decidí tomar hoy día Para el video de hoy Así que espero que les haya gustado Espero que no se vayan por otros temas Y también quiero mandarles saludos A Gerardo A mi amigo que mencioné A su rato en el video Y bueno Antes de todo Decirles muchas gracias Por ver mis videos Recuerden que el sorteo Para la cuenta de Netflix Ya va a terminar en estos días Ya que se acerca fin de mes Así que bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video Vlog, gameplay o tutorial Que haga Nos vemos en el siguiente video Chau Chau